Bienvenido, estamos aquí en la arena en un evento grandísimo y ahora tenemos en el Palenque un lugar tan especial como la Feria de los Samarcos. Así es, me han dicho que se pone muy bien, es la primera vez que estamos aquí, estoy muy emocionado porque he mirado a varios colegas que veo que se la pasan super bien, que la gente se la pasa bien, que es muy entregada y esperemos que este día no sea la excepción. Tú tienes mucha actividad en los conciertos, ¿cómo te sientes al respecto? Así es, gracias a Dios ya andamos bien, ya retomamos actividades, ya andamos un poco mejor, de salud, de tantas dos velas, tanto eso, ya andamos al 100, listo para darle para adelante. Oye Luis, los dos te han operado bastante bien y viene otro nuevo que quiero que me platiques, del Espinoza Paz. Así es, viene un tema con mi compa Espinoza Paz con mariachi, es algo totalmente diferente, totalmente nuevo. Los temas de mi compa Espinoza Paz pues ya saben como, pues bien románticos, bien suavecitos, bien bonitos, ¿no? Entonces, acabamos de grabar el video hace como dos, tres días y yo creo que para mayo, ¿cuándo sale el video? Mayo, lo grabamos ayer. Sí, lo grabamos ayer, mayo yo creo que sale. ¿Dónde lo grabaste, Luis? Lo grabamos en Guadalajara. Oye, totalmente diferente porque vienes de una cumbia, bueno, cumbia norteña con Grupo Frontera y ahora vienes con el mariachi. Así es, pues gracias a Dios nos gusta meternos en todos los géneros, nos gusta ser metichones, nos gusta crear oportunidades, sacar nueva música, todo lo que está sonando, pues crear un poquito de música ahí. Luis, hablando de las colaboraciones, ¿cómo se da lo de Carolina Ross, no? Que es como más, más tranquilo. Sí. Y el corrido cristiano con Juan Pablo. Fíjate, ahí te va. El corrido cristiano no es un corrido, ese corrido ya estaba, ya estaba hecho, me metí en el ruedo, yo me lo hice, era para mí, ¿no? Ese tema era para mí. Entonces en un pedazo decía que le agradezco a Dios y a la virgencita, pues, o sea, por eso la gente se va por el lado de, ah, que es cristiano. Pero pues también, o sea, también tuvo que ver para que, para que él se montara, pues ya ve que traía todo el rollo ahí. ¿Un público de todas las señales? ¿Y lo de Carolina? Lo de Carolina ya grabamos en estudio, yo pienso que ya nomás poquita chancita que tenga yo, hacemos el... ¿Cómo se dio? O sea, ¿quién hizo a alguien? Pues ahí nos, ahí nos, ahí nos, nos dijeron de una colaboración con ella y aceptamos y entre los mismos muchachos míos ahí me dijeron y pues se dio el tema, ¿no? Oye, Luis, por ahí te pasaron un papel en un concierto y hubo muchas dudas qué decía ese papel. ¿Nos podrías plantear qué decía ese papel? Querían que cantara una canción que en mis inicios, en mis inicios compuse, pero ya había pasado tiempo, entonces cuando miro el tema, cuando miro la carta, hey, canta esta canción, ¿la puedes cantar, por favor? Y ya la miro y me quedé pensando, ¿qué canción era? Pues no me acordaba, ya hasta que me hacía el escenario, pero ya para eso ya se había hecho polémica todo. ¿Totalmente falso que te hubieran amenazado esas cosas? No, nunca, gracias a Dios. Oye, Luis, tu esposa, ¿cómo sigue de salud? Bien, ya, muy bien, gracias a Dios, ya, yo creo que ya está en sus últimas terapias, ya, ya la libró, ya está bien físicamente y todo. ¿Qué lejos niños en tu concierto, qué sientes que les gusta estar viendo en sus papás? Fíjese que yo creo que de mi tiempo para acá, como que a los niños les llamó mucho la atención la música de corridos, ¿no? O sea, dice, bueno, no, pues no tenemos nada que enseñarle a los niños, pero es algo que les gusta, a mis niños les gusta, a mis niños les gusta escuchar a mí, le gusta escuchar a Peso Pluma, le gusta escuchar a la música nueva, ¿no? Así están todos los niños. ¿De esta corriente que viene, cuáles son tus favoritos? Manda. ¿De esta corriente que viene, cuáles son tus artistas favoritos? Pues yo me quedo con Peso. Oye, ¿y harías algo con Peso Pluma, Luis? Pues ya hicimos como cuatro votos. ¿Eso cuánto sale? Dos ya salieron y se vienen otros dos próximamente en este año. ¿Y le dices a, precisamente, si vienen muchos niños, ¿qué le dices a la gente que no entiende los corridos políticos, que luego los critica cuando, pues, es un género? Pues sí, es una canción, ¿no? O sea, es lo que hace uno para que, pues, para que escuchar, para meterse en este mundo de la música, es la manera de, 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 que representa a uno. Gracias, gracias. Gracias.